Ok, es punto caliente, ¿verdad? El tercer life 2.0 Muerto, hay otro en amarillo En azul, azul, se tiró, se tiró Otra vez el mismo, el finish move Está ahí, está ahí, está ahí, por el camino está blanca No lo sé Puedes, por favor El enemigo destruyó su equipo Seco Están hasta el fondo, aquí en el hardpoint Qué chico, Iván Vamos a meter a la CXD en camino El enemigo tiene el punto caliente Voy por el ancla, voy por el ancla El punto caliente es nuestro Atrás, atrás, en el escalero de azul Vamos a meter al ancla Ok Muerto Queda, no, queda, no tengo balas, no tengo balas, no tengo balas Ay, me faltaban 3, fueron 3 dentro dentro Me voy rotando Punto caliente Pleno Punto caliente Aquí hay otro, güey El tiene escopeta, tiene shotgun No, si, pato Algo con ritmo, nomás Punto caliente y detritado Punto 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 Uy, ya está listo Ay, me tumbó ¿Cómo estás? Estás matando, pendejo Está cambiando Corre, corre, corre Estoy jugando en el baño, me siento feliz. Está el tiro del ancla, está el tiro del ancla. Está ancleando. Ah, hay otro en un cementerio. Bueno, bueno. Una replica. Otro, ahí está otro. Sí, en el coche, en el coche, está en el coche, está en el coche. Ahí dos, traen el coche, traen el coche, traen el coche. Y vienen dos por frente, dos por frente. Uno por la ventana, uno por la ventana. Muerto uno. Muerto el otro. Cementerio, venga, venga, venga. Cementerio. Cementerio, cementerio. Por medio, por medio. Cementerio. No, güey, me quedé. Tomamos un poquito de la racha, güey. Junto caliente en disputa. Era el SWAM. Cañón vacío. Lo mate. Relaja la racha. Tero, no. Cementerio. No, no, no. Nemt. No, no, no. Peso de la base. Eso es muy bueno. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Ya ven a seguir adelante ¿Por qué no nos van llamando estos novatos? Álmate pronto Media está el tiro, está el tiro, está el tiro, está el tiro, va para escalar de agua eh Digo, escalar de agua Escalar de azul, wey Otro por allá Ah, se la pelaron Roto en roto Yo me cago, yo me cago Pestellón Amenaza eliminada Cambio de ajuste Pestellón 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 El enemigo tiene punto caliente Un 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 Venga, está libre eh Un Muerto, wey Hay dos atrás, dos atrás, uno en la lavandería, uno en la lavandería eh Um Un 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 de Pinta vinta. Pinta vinta. Están muy bien. El enemigo destruyó su equipo. Cementerio en one shot. Ya. Enfrente, enfrente. Máquina de miel. 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 Disparo efectuado. Ayuda, ayuda. Nooo, estaba recargando. Máquina de miel. Muerto. Buena, buena, buena. Lo engañe. Para que continuamos. Este si no quiere. Este si no quiere. Este si no quiere. No, yo tampoco me lo sé. No, pero sí se lo he escuchado. Ah, ha visto en la mañana el camuflaje, el título de paladín, tu pato? En la mañana estaba jugando liga y estaba el vato con el título de paladín. ¿Cuál es el paladín? Ah, el de tipo callao, la calle. El de movimiento del guerrero. El de movimiento del... el... el escudo. El tipo caballero, wey. ¿Me puse? No, no, no lo maté, ya lo maté, ya lo maté. Me vian cagás de la Kakechav. A ver. No, mira, mira, mira. A ver, a ver. ahhh ¿Esto qué es? ¡Chupi! ¿Qué hemos de darle? Está loca I better get some compensation, wouldn't you agree?